Bien, nos encontramos con Fico Serrano, mejor conocido nuestro amigo Enrique Serrano Ayala, Secretario General del Sindicato de Músicos en el estado de Guerrero, sección 52. Ellos tienen un evento muy importante este fin de semana, y bueno, pues qué mejor que Fico nos platique acerca de este importante evento. Fico, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Antes que nada, gracias por abrirnos las puertas de este presigiado programa, que es La Voz del Obrero, donde todos que nos dedicamos a representar a nuestros compañeros trabajadores, pues tenemos un espacio para hacer llegar nuestra voz hacia todos los obreros del país. Fico, pues interesante, y lo hacemos con todo el gusto del mundo, pero sobre todo con esa responsabilidad, como setemistas que somos, y además como representantes de este importante programa que es para los trabajadores. Y bueno, hoy los trabajadores de la música y de todo Guerrero, de todo México, saben que aquí en Acapulco se va a celebrar algo muy importante. Sí, mira, tenemos para celebrar el 64 aniversario del nacimiento del Sindicato de Músicos, fecha que nos tiene a nosotros, o evento que nos tiene muy motivados, porque el Sindicato de Músicos sigue vivo, sigue luchando por salvaguardar los intereses de los trabajadores de la música, y son ya 64 años de vida que yo creo que es digno celebrarlo de la forma que lo vamos a hacer. Oye, Fico, ¿y qué tienen precisamente para celebrar este importante evento? Sí, mira, vamos a iniciar con una jornada cultural, el día viernes 8 y el sábado 9, tenemos una jornada cultural en las instalaciones de nuestro sindicato, ubicado aquí en Hornitos, número 37, del puerto de Acapulco, y esa jornada cultural la iniciamos a las 10 de la mañana. El primer día, día viernes, tenemos la participación del grupo de Voces y Cuerdas que dirige el maestro Benigno Burgos Castro, ampliamente conocido por la enseñanza musical que ha llevado a cabo desde hace varios años. Vamos a tener también el día sábado la presentación del Cuarteto Armenia, que es un cuarteto de música clásica que siempre nos ha acompañado en nuestros eventos, del maestro Zambel Barzayán, él también trabaja en la filarmónica de aquí de Acapulco, y eso es el día viernes y sábado a partir de las 10 de la mañana en el sindicato de músicos, la entrada es totalmente gratuita. Vamos a cerrar esta jornada cultural el día domingo 10 de marzo a las 6 de la tarde en el Zócalo de Acapulco, donde estaremos llevando a cabo una verbena en la cual van a participar los alumnos de nuestra escuela de música, iniciando con los alumnos de piano infantil de la maestra Cardi Diemec, ampliamente conocida porque ya tiene varios años de estar impulsando a los niños, inició con niños desde hace 20 años, que ahora se han vuelto jóvenes y muchos ya con una gran capacidad musical, tanto aquí en Acapulco como fuera de nuestro puerto de Acapulco. Posteriormente tendremos la participación también de los alumnos de piano, del maestro Benigno Burgos, del maestro también de su hermano Vicente Burgos, también alumno de piano, y posteriormente tendremos la participación del taller de música popular, que dirige el maestro Baltasar Solano Torres, del taller de jazz, que dirige el profesor Salvador Rodríguez, excelentes músicos y también maestros de nuestra escuela, y cerraremos con la participación de un grupo de la Ciudad de México, un grupo de jazz, que es el Héctor Espinosa Cuarteto, que son una aportación de nuestro amigo, el dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Música del Distrito Federal, el compañero Armando Báez, quien los envía para que participen en nuestro evento. Oye, Fico, y eso es importante, porque están demostrándole a sus compañeros agremiados, pero así también al pueblo de Guerrero de Acapulco, lo que están haciendo los músicos en este sindicato. Claro que sí, mira, para nosotros es importante, y por eso acudimos a ese medio tan importante, para invitar a la sociedad en general a que nos acompañe, a que vea cómo niños de 5, 6, 7 años, ya están tocando su teclado, ya están leyendo música, a que vean que jóvenes que iniciaron de muy niños en la Escuela de Músicos, ya están volviendo músicos profesionales y desarrollen el arte de acuerdo a su capacidad. Yo creo que esto es muy importante para nosotros, porque es la aportación que el Sindicato de Músicos está haciendo a la cultura. Y finalmente, Fico, cierran el día lunes con el evento importante, ¿no?, la asamblea. Sí, oye, pero antes yo sí quisiera hacer un comentario. Mira, desafortunadamente nosotros hemos luchado contra viento y marea desde hace muchos años, añoramos construir nuestra Escuela de Música, hemos acudido a diversas autoridades, no hemos encontrado eco a nuestra solicitud, pues yo quisiera aprovechar este espacio para que ojalá y el señor gobernador, ojalá y el señor presidente municipal, nos pudiesen acompañar este domingo, para que se den cuenta de los frutos que ya está dando nuestra Escuela de Música, y pues también para solicitarles de la manera más franca, de la manera más cordial, que se sirvan a apoyar a los músicos. Los músicos estamos trabajando duro porque tenemos que hacerlo, pero también necesitamos el apoyo de nuestras autoridades. Como debe de ser, ¿no?, digo, si ustedes esfuerzan por brindarle alegría a los visitantes, pues hay que pedir el apoyo de estas autoridades, ¿no? Y bueno, Fico, el día lunes, si tengo un evento importante. Sí, mira, pues cerramos todos estos eventos con nuestra Asamblea General Extraordinaria de conmemoración de este 64 aniversario. La llevaremos a cabo a partir de la 1 de la tarde en las instalaciones de nuestro sindicato, el Sindicato Único de Trabajadores de la Música del Estado de Guerrero, sección 52, asamblea en la que aparte de los compañeros socios que estarán los que ya se han retirado, algunos que siguen siendo socios honorarios de nuestra organización, estará con nosotros nuestro líder nacional, eso nos tiene muy motivados, va a estar con nosotros nuestro compañero Filiamón Arcos Suárez, mejor conocido como Monchi, que es secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Música de la República Mexicana, y también contaremos con la presencia de nuestro líder estatal de la CPM, el señor Antelmo Alvarado García, así como muchos dirigentes, como tú, y compañeros setemistas que habrán de honrarnos con su presencia y su participación en este día tan especial de los músicos de Guerrero. Pues sí, con las cámaras y micrófonos de la Voz del Obrero estarán ahí contigo, y por supuesto lo hacemos con mucho gusto, con el compromiso de informarle a nuestros compañeros setemistas y guerrerenses de lo que el Sindicato de Música está llevando a cabo para beneficio de uso y disfrute, no solamente los guerrerenses y acapulqueños, sino también la gente que nos visita en cualquier bar, en cualquier restaurante, en cualquier hotel, y que encuentran músicos que están haciendo lo propio para que se diviertan y se la pasen muy bien. Claro que sí, se olvidaba decirte que también va a estar con nosotros nuestro flamante diputado local, el compañero Rodolfo de Cobar Ávila, nuestro compañero regidor también Roberto Balbuena Naves, y la familia obrera, vamos a estar juntos, unidos, celebrando esta fecha tan importante para los músicos de Guerrero. Enhorabuena, están ustedes informados aquí en su espacio La Voz del Obrero. Gracias, Vico.